Con velas encendidas, trabajadores, estudiantes y líderes gremiales pedirán al Gobierno Nacional que escuche las peticiones de los colombianos. El encuentro es en la Plaza de la Paz a partir de las 8 de la noche. Aquí no hay otra cosa. Existe un conflicto social hoy en Colombia atomizado producto del mal gobierno y de las políticas de gobierno que golpean a esa sociedad civil. Asimismo, Bermúdez se refirió a la situación de la Universidad Autónoma del Caribe. Sostuvo que la mafia en el alma mater está acabando con el centro de estudios. Invitó a la comunidad estudiantil a participar de una concentración el próximo 10 de diciembre. El día 10 tendremos una concentración en la Universidad Autónoma del Caribe. ¿Por qué la Universidad Autónoma del Caribe? Porque todavía existe el mismo saqueo, la misma mafia con diferentes actores. Puntualizó que ambas concentraciones serán pacíficas y contarán con todas las medidas necesarias que garanticen el orden.